Para Tauro, en este día habla el Arcángel Gabriel, la prosperidad, los signos de proyectos, las señales del cielo te están aclarando el camino para las decisiones que quieres tomar y que te están moviendo las bases monetarias. Si eres del signo de Tauro, hay viajes que se activan a través de los ángeles para poder emprender lo que tú quieres. El Arcángel Gabriel normalmente viene a traer nuevas noticias y en este caso para Tauro las trae a través del dinero, a través de la profesión, de la abundancia o de algo que te van a pagar. Tauro, fíjate que vuelve a salir el Arcángel Gabriel para ti con el color naranja. Enciende una velita naranja al Arcángel Gabriel para que todo lo que comiences a hacer a partir de este momento, las señales del cielo, incluso los proyectos o los rituales que quieras hacer siempre vengan con buenas noticias. Es como un embarazo para Tauro donde van a pasar algunos meses, va a ir creciendo, va a ir progresando hasta que por fin le des la bienvenida a ese proyecto que definitivamente te está quitando el sueño, pero en el buen sentido de la palabra. Ya lo sabes, si eres del signo de Tauro, una velita naranja al Arcángel Gabriel.